El Centro Universitario de Tlajomulco, cuya construcción inició en mayo pasado y arranca en operaciones, espera en el próximo calendario escolar del 2021, se sumará al programa Senderos Seguros, que contempla estrategias integrales para brindar seguridad a los estudiantes en torno a los planteles y trayectos. Las 51 hectáreas del centro están ubicadas en la colonia Lomas de Tejada, en el municipio de Tlajomulco, donde de acuerdo a las cifras de la Fiscalía del Estado, durante 2019 y lo que va del 2020, se han reportado 45 denuncias por diferentes delitos, entre los que se destaca lesiones dolosas, robo a negocio, a vehículo, a personas y casa a habitación, además de homicidio doloso, abuso sexual infantil y feminicidio, cada uno con un caso registrado durante el 2019 y 2020. La estrategia de seguridad es necesaria para la zona por el tramo que realizan los estudiantes de más de 600 metros a pie, así como por la falta de iluminación, así lo aseguraron vecinos, estudiantes y el propio secretario administrativo de la Universidad Politécnica, donde se construye el plantel. Se requiere una intervención de los tres niveles de gobierno, porque como sabemos es uno de los territorios con mayor índice de fosas clandestinas, de embarazo no deseado en las adolescentes y por supuesto la inexplicable falta de conectividad. De hecho ha habido muchos casos de compañeros aquí alumnos y hasta profesores que los han asaltado en este camino. Yo siento que le falta mucha vigilancia, como ves el cuerpo de vigilancia de que de la entrada solo es una persona y en lo que los alumnos recorremos el tramo hasta la carretera, llegan asaltantes en motocicletas o hasta en bicicletas y te quitan tus pertenencias. La convocatoria para una nueva estrategia en este campus estará abierta del 7 al 31 de octubre, donde los estudiantes de la Universidad de Guadalajara y de la Escuela Politécnica tendrán capacitación por parte de especialistas académicos y personal del gobierno de Tlajumulco en temas de movilidad, criminología, urbanismo y condiciones del entorno para que en diciembre puedan presentar un proyecto final. Así lo detalló el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios. El propósito es proveer espacios seguros y dignos en torno a los planteles para poder llegar, para poder tener el trayecto pues totalmente seguro para cualquier miembro de la comunidad universitaria. Es en el Cotlajumulco y bueno, es muy importante mencionar que hay puntos que van a estar presentes en este proyecto de manera obligatoria, que son ejes transversales como la perspectiva de género, el medio ambiente, movilidad, urbanismo, sustentabilidad, seguridad ciudadana. Las bases para la inscripción pueden ser consultadas en el enlace www.feu.mx diagonal senderos, diagonal medio seguros, diagonal medio Tlajumulco, donde también se detallan los premios que van de los cinco mil a los diez mil pesos. Carla Jiménez, Meganoticias.